El partido Nuevas Ideas se consolida como la principal fuerza política del país de cara a las próximas elecciones del 28 de febrero. De acuerdo a los resultados de la reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, a nivel municipal, la intención de voto para este instituto político es del 60%, mientras que un 64.7% dará su voto a los candidatos para la Asamblea Legislativa. Ahora identificamos que había una confusión entre la bandera de la golondrina de Gana y la de Nuevas Ideas. Mucha gente, digamos, no lograba identificar la diferencia. A raíz de esa encuesta, Nuevas Ideas despliega una campaña muy fuerte de la bandera con la N, y esto hace que se deslinde bastante, de forma bastante clara, el tema de Gana y caiga en preferencias electorales significativas. El descontento con los partidos políticos tradicionales es notable en la opinión de los encuestados, ya que un 45.75% ha cambiado su preferencia política para este año, pues se sienten defraudados. El partido me ha defraudado, hay un 47.2%, un 35% dice los candidatos no me convencen, un 5.4% por la campaña electoral, un 8% por otra razón, y solo un 3.8% no contestó. O sea que sí se refleja en el cambio de la intención de voto un nivel de defraudación de parte de los partidos políticos, o un desencanto con los candidatos. Otro de los principales hallazgos de la encuesta es la calificación a la labor de los alcaldes y diputados, con 5.08 y 3.80 respectivamente, mientras que la gestión del presidente Nayib Bukele recibió un 8.87 de calificación. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.